Me gustaría comenzar diferenciando qué es la artrosis, qué es la osteoporosis y qué es la gastritis, porque si no pareciera como que está todo mezclado y en realidad está todo relacionado. La artrosis es un proceso natural de defensa del cuerpo. Muchas veces pensamos de que esto es una falla genética y que tenemos una gran predisposición porque nuestros padres tuvieron, y es cierto que a veces la genética o la cuestión más congénita predispone pero no determina. Pero más allá de esto tenemos que entender por qué. Porque la artrosis, más allá de ser un proceso de deformación articular, por ejemplo vertebral, en la columna, lo que intenta el cuerpo es que no se mueva ese segmento porque hay algo que está funcionando mal, entonces el cuerpo lo que intenta es fusionar piezas óseas para que no se mueva y no se siga lastimando. Y la artrosis en sí no duele. Lo que duele es todo el proceso inflamatorio periférico a este segmento artrósico. Por otro lado tenemos la osteoporosis o la osteopenia que tiene que ver con la falla en la remineralización ósea. Cuando nosotros pensamos que los huesos son eternos y que nada malo les puede pasar porque son lo que queda cuando nosotros ya no estamos acá y eso es lo que queda y lo que vemos, no es así. Nosotros estamos permanentemente remodelando el hueso. Lo destruimos y lo remodelamos. Lo destruimos y lo remodelamos. El problema está en cuando no hay una buena coordinación entre la destrucción y la remodelación. Ahí está el problema. Si es un punto intermedio va a ser osteopenia y si ya empieza a afectar la estructura, la arquitectura del hueso, ya va a ser una cuestión más osteoporótica. Y por otro lado, completamente en otro lugar del cuerpo tenemos el estómago, que cuando funciona mal va a generar gastritis, acidez, reflujo gastroesofágico. Pero el problema de todo esto tiene que ver por qué. ¿Por qué estamos teniendo una disfunción del estómago? Y el abordaje que muchas veces hacemos es erróneo. Y ahí está el colapso de todo el cuerpo que va a afectar los huesos y las articulaciones, provocando dolor, pero sobre todo a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de gastritis es porque tenemos una sensación que sube, un fuego que nos quema la garganta, incluso a veces con regurgitación. Tenemos como un líquido también que hasta lo llegamos a sentir en la boca y es una sensación muy desagradable. Y pensamos, asumimos que es un exceso de ácido en el estómago. Y pensar que es un exceso de ácido en el estómago es un error, porque justamente cuanto más ácido sea el medio interno del estómago, más sanos vamos a ser. Porque, como les cuento siempre, esta acidez no sirve para seguir degradando el alimento, pero también matar cualquier toxina o microorganismo que pueda llegar a ser nocivo para nuestra salud. Entonces nosotros, muchas veces, terminamos en algún profesional de la salud y le decimos, a ver, mira, tengo un disconfort digestivo muy fuerte, termino de comer, siento que me prendo fuego, o 10, 20 minutos después de comer siento que se me hincha la panza, una distensión abdominal terrible, como si me hubiera comido una vaca y en realidad a lo mejor comimos un pescadito, nada. Y nos dicen, bueno, vas a hacer una cosa, vas a tomar un antiácido, los mal llamados protectores gástricos, y vamos a ver cómo te sentís. Y efectivamente, lo tomamos y nos sentimos mejor. Entonces nos dicen, bueno, listo, seguí con eso. Y muchas veces no hacemos un control para ver si tenemos que dejar de tomarlo, o hasta incluso, mucho peor, porque son de venta libre, muchas veces terminamos en la farmacia y le decimos al farmacéutico, ¿me das alguno de esos antiácidos? Y lo tomamos y ya pasan años y después decimos, bueno, ¿sabés qué? Me lo voy a tomar por las dudas, porque como voy a comer fuerte, voy a la noche, me junto con amigos y con familia y tengo cumpleaños. Es un error. Porque lo que va a pasar es que cuando tomamos estos antiácidos, vamos a inhibir por completo la función del estómago. El estómago va a dejar de tener su medio ambiente ácido. Es lo mismo que le saquemos la saliva a la boca o le saquemos el sudor a las glándulas sudoríparas. Si nosotros le sacamos el medio ambiente interno ácido al estómago, vamos a generar lo que se llama una hipocloridria y esto va a empezar a generar una falla de ahí hacia abajo, pero también hacia arriba, porque el cardias, que es el hiato, la válvula que regula que sea unidireccional, es decir, que el alimento solamente baje y no pueda subir, funciona en gran parte por diferencia de pH, por diferencia de acidez. Tiene que ser mucho más ácido el estómago que el esófago. Si se empiezan a igualar estos pHs, la válvula va a empezar a fallar. Entonces, tarde o temprano, y créanme que más temprano que tarde, va a empezar a fallar y vamos a seguir sintiendo esta acidez y vamos a decir, pero pará, ¿por qué sigo teniendo acidez si estoy tomando el antiácido? Toma el doble. Y ahí empezamos a subir la dosis y a cronificar un tratamiento que en realidad no debería ser tal. Y cuando empieza a funcionar mal el estómago, empieza a transmitir, empieza a darle todo el alimento mal procesado, mal deglutido y con toxinas, es decir, estos microorganismos vivos, como por ejemplo también podría llegar a ser el licobacter pylori, que es una bacteria que está con nosotros hace miles de años. Es un viejo amigo nuestro y hasta incluso tiene muchos beneficios en nuestra salud. Y con el ácido clorhídrico muy reducido, el licobacter va a bajar y se va a atornillar a la base del estómago y vamos a empezar a tener un proceso inflamatorio. Y todo esto hace que todo lo que comemos van a empezar a pasar mal procesados al intestino, al duodeno, va a empezar a exigir todo lo que tiene que ver con el hígado, la bilis, la vesícula. Después de eso va a pasar también mal procesado al intestino grueso, donde se tiene que reabsorber el agua, pero si el intestino grueso tiene un SIBO, lo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano, pero en realidad no es un sobrecrecimiento bacteriano. Como les digo, siempre tendríamos que empezar a actualizar el término de SIBO, porque no es un sobrecrecimiento. Tenemos que tener bacterias, virus y un montón de microorganismos en el tubo digestivo. El problema es cuando se desbalancea, cuando hay muchas más bacterias que virus o más una familia de bacterias que otras, ese es el problema. Y si nosotros tenemos una mala alimentación, vamos a seguir destruyendo el tubo digestivo. ¿Y cómo llega a generar un problema del estómago una desmineralización de los huesos? ¿Por qué una gastritis y los antiácidos que tomamos para eso puede llegar a terminar afectando? Puede no. Seguramente va a terminar afectando la calidad de los huesos y las articulaciones. Cuando nosotros no tenemos una buena acidez del estómago, no podemos tamponar, es decir, no podemos compensar la acidez del organismo. El organismo también tiene su pH que tiene que estar muy bien equilibrado. De hecho, una pequeña desregulación en el pH del organismo puede llegar a ser letal. Cuando el cuerpo necesita canalizar todas las cuestiones de acidez, las en el estómago. ¿Y qué piensan que va a ocurrir si el organismo quiere acudir al estómago para compensar y tamponar la acidez orgánica y no puede? Va a tener que sacar ese componente de otro lugar. ¿Y de dónde piensan que lo va a hacer? Exactamente, del hueso. El organismo va a salir a desmineralizar el hueso para compensar la acidez que le falta al estómago. Por lo cual, cuanto más antiácido tomemos, más hueso vamos a degradar. Y el problema después es que no vamos a tener la capacidad de remodelar el hueso, como les decía antes. Y un proceso artrósico se va a agravar o más rápido o más crónico. Y a lo mejor vamos a hacer un tratamiento y mejoramos todo nuestro dolor, pero el proceso artrósico no se logra remodelar, no se logra revertir. Sobre todo las mujeres, después de los 50 con el climaterio o la menopausia, pierde mucha capacidad estrogénica, hormonalmente decae todo el sistema. Y lo que va a ocurrir es que la falta de estrógenos va a provocar que se pierda esta regulación entre destrucción y remodelación del hueso. No va a poder ser, porque el estómago está completamente anulado y no tenemos la capacidad de dirigir hacia allá todos los compuestos que necesitamos para compensar el pH orgánico. Entonces la pregunta que surge inevitablemente, bueno, ¿cómo lo revierto? Porque si dejo de tomar los antiácidos me prendo fuego, pero también me duele todo el cuerpo. Y la densitometría ósea, que generalmente esto lo hacen sobre todo más las mujeres, nos da mal, nos da que estamos empezando a caer, nos duelen las manos, nos duele la espalda, la cintura, la cabeza, las cervicales. Nos notamos que estamos más rígidos, más embotados, nos notamos que estamos envejeciendo y a lo mejor tenemos 60 años. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para revertirlo sin generar una catástrofe? La realidad es que estos antiácidos tienen que estar muy bien regulados, controlados y sobre todo supervisados por un profesional que sepa y que esté actualizado. Porque si no, solamente vamos a ir al consultor y nos va a decir, bueno, seguí tomándolo, te hace bien, seguí tomándolo. Los huesos no tienen nada que ver. Y es un error, porque tiene todo que ver. Entonces lo importante es que nos empiecen a bajar esta toma de antiácidos y podemos compensarlo con algo que se llama betaína. Obviamente tenemos el selenio, el zinc, el magnesio. Podemos utilizar un montón de suplementos para mejorar la función digestiva. Pero sobre todo la betaína es un compuesto que nos va a ayudar, sobre todo, a estimular la síntesis de ácido clorhídrico. Y de esa manera vamos a restablecer la función gástrica. Y de esta manera vamos a poder empezar a tamponar toda esta cuestión del pH del organismo. Y por otro lado, tenemos que empezar a generar un estímulo mecánico. Muchas veces tenemos osteoporosis y nos dicen, no, estás muy debilitada o muy debilitado en la cuestión de los huesos. No saltes, evita los saltos, los impactos, hasta ni siquiera tenés que caminar. Y es un error, porque el único estímulo que va a generar la resorción ósea es el impacto, el estímulo mecánico. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos al aire libre, tenemos que tomar sol, porque eso va a sintetizar vitamina D, que va a mejorar absolutamente todo el cuerpo. La vitamina D es una pseudo hormona en nuestro organismo. También tenemos que alimentarnos bien, comer alimentos, no productos refinados, ultraprocesados, como les digo, siempre. Tenemos que comer dos o tres veces por día, no más. Tenemos que dormir de noche, vivir de día, descansar ocho o nueve horas, bajar la carga de estrés. Pero sobre todo, lo que tenemos que prestar atención cuando tenemos una mala calidad de los huesos, es si tenemos y si estamos teniendo sobre todo la capacidad de absorber los nutrientes en el tubo digestivo de lo que nos alimentamos. Porque si no, caemos en el grave error de terminar tomando un montón de suplementos, vitaminas, minerales, colágeno, pero no lo podemos absorber. Nuestro tubo digestivo está completamente anulado y no tenemos la capacidad de absorber estos nutrientes y estas proteínas, vitaminas y minerales que estamos comiendo. Espero que les haya servido, espero que puedan llevarlo adelante y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chau.